Dios le bendiga, esto es Ramos desde aquí, desde la iglesia, tenemos aquí, vamos a hacer una grabación, tenemos nuestro amigo el piano que siempre está con nosotros acompañándonos, le llamamos el amigo porque es el instrumento inseparable que va conmigo de todas partes, y ando con esta guitarra y le damos las gracias a nuestro amigo, él y el amigo Huerta Sánchez que está detrás de la grabación, que es él, que hace posible su gran apoyo, y vamos a cantar un chorito de adoración para aquellos que les encanta la guitarra, mi alma se alegra, y dice así. Mi alma se alegra en Jehová, mi alma se alegra en Jehová, un deseo que he de pasar contigo Jehová de felicidad, mi alma se alegra en Jehová, aleluya, Mi alma se alegra en Jehová, aleluya, un deseo que he de pasar contigo Jehová de felicidad, mi alma se alegra en Jehová, un deseo que he de pasar contigo Jehová de felicidad. Mi alma se alegra en Jehová, aleluya, un deseo que he de pasar contigo Jehová de felicidad, mi alma se alegra en Jehová, aleluya, un deseo que he de pasar contigo Jehová de felicidad. Mi alma se aleja, un desierto he de pasar contigo, mi amor, de felicidad. Amén. 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 Mi alma se alegra en Jehová Seguimos ahora con el cántico Damos un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Y tú serás como la miel Y tú como la vida Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame un nuevo corazón!